¿Cómo se puede fumar en cachimba? Además, el carbón utilizado tiene sus propias sustancias tóxicas, que no son filtradas por el agua de la cachimba. A esto se une el riesgo de infecciones por el uso compartido de boquillas y mangueras. En definitiva, las cachimbas no son ese elemento inocuo que nos están vendiendo. ¡Cuidado con ellas!